¿Ya estamos en comunicación? Bueno, ya estamos en comunicación con la fiscal Sandra Ledesma. Antes que nada, muy buenas tardes y muy amable por atendernos, doctora. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, y con ganas de conocer y hacer una especie de resumen y de recuento de cómo está el caso Ramón González Daer. Ya me imagino que usted, incluso ya más involucrada después de todo lo que pasó, en concreto en este caso que todos conocemos, de hecho, pero en torno a los resueltos por la jueza Jennifer Infran, que confirma entonces el arresto domiciliario para el señor Ramón González Daer. Sí, en realidad se había apelado la resolución, había presentado la apelación contra la resolución de Juan Enrique Sanabria. Cámara de Apelaciones me busca la resolución de Juan Enrique Sanabria y el arresto domiciliario y también aumenta la fianza. Y que le había sido impuesto en aquel momento por el señor Enrique Sanabria. A esta resolución, el audado de la defensa del señor Juan González Daer había presentado un recurso de aceleratoria. En esta declaración también se resaltó por parte de la Cámara de Apelaciones y se envió a primera instancia, siendo que la Policía de la Cámara de Apelaciones se envió a la resolución de la Cámara de Apelaciones. La Policía de Apelaciones se envió a esta audiencia y, bueno, se dio cumplimiento inmediato a eso. El señor González Daer fue trasladado por parte de la Policía Nacional hasta el comitimiento de acelerar los arrestos domiciliarios. Ajá. O sea que lo que se hizo básicamente es dar cumplimiento, el famoso de ese cumplimiento a lo que finalmente resolvieron en torno a estas dos situaciones, la apelación y la aclaratoria debidamente. Así mismo. La Policía Nacional de Garantía dio cumplimiento a la resolución de la Cámara de Apelaciones. Ahora, Fiscal, ¿qué medidas tiene usted pendiente en este caso a partir de lo que resolvió y, bueno, lo que de ahora más corresponde, que sería el arresto domiciliario para el señor Ramón González Daer? Nosotros continuamos la investigación de la causa de varias diligencias pendientes que deben realizarse. Vamos a realizar todas las diligencias y, bueno, vamos a seguir investigando los hechos cumibles que estamos investigando en cuestión y también es indivisible en la diligencia pendiente en cuestión de la denuncia falsa. Ajá. Una consulta a esta parte ya de la causa que usted lleva. Una vez que quede firme la condena dictada en otra causa de 15 años de prisión, ¿él igual va a seguir con prisión domiciliaria o, sobre todo por la edad, ¿no? ¿O debe ir igual a una prisión pública? No, en el marco de la otra causa, donde él fue condenado, una vez que eso quede firme, se tiene que dar cumplimiento a la prisión preventiva, independientemente de la causa que se investigue. Ajá. O sea que debe guardar reclusión en alguna institución. Claro. Así mismo, porque en este caso, en el caso que nosotros investigamos, se le da en la razón de utilidad, yo, teniendo en cuenta que todavía no hay una condena firme en la causa donde yo investigo. En el marco de la otra causa, una vez que la condena quede firme, que él sí debe prestar su arresto en una penitenciaría nacional, porque ahí sí ya no hay limitaciones para la ley, porque ya es una condena firme y escritorial. Exacto. Ajá. Bueno, incluso por la restricción de la edad, que es un poco lo que en todo momento los que lo representaron aludían también. Claro, claro. Solo rige la restricción, la alimentación, solo se expresa en caso de prisión preventiva, no en caso de condena firme. Claro, claro, claro. Bueno, fiscal, con respecto a concretamente esta situación que se dio en torno al sistema informático y a este boicot que efectivamente ya posteriormente se confirmó, ¿verdad? Porque hasta las primeras horas, al menos en que usted dio a conocer esta inquietud que presentó su denuncia a la Fiscalía, ¿a la fecha tienen algún avance, algún dato que de alguna forma también pueda tranquilizarnos en torno a este otro proceso? Sí, la Fiscalía Mariana está realizando una excelente investigación en el marco de esta causa, ya que yo como agente fiscal y por el... cada fiscal independiente, cada uno lleva su liquidación, pero tengo entendido que ella realizó inclusive una constitución, también ha incautado aparatos celulares de los funcionarios que van a arrojar datos bastante interesantes porque ahí tendremos ilucidado quién fue la persona que siempre dejan rastros en los teléfonos y yo estoy más que segura que se va a encontrar información bastante importante en esos aparatos celulares incautados. De su parte entonces, con este proceso investigativo, ¿cree que ya está todo hecho, verdad? O sea, que hasta ahí usted puede intervenir concretamente, ¿verdad? Básicamente hasta la denuncia. Yo realizo la denuncia y ya queda a cargo de la gente fiscal, que ya realizó las primeras diligencias y la más importante que es evidentemente revisar y se pudo verificar que efectivamente ese día me desvincularon del sistema y luego de que yo reclamé y todo eso me volvieron a vincular y justo fue en el momento en el que sale la resolución donde se le otorga la medida alternativa al imputado. Ahora, con respecto a la denuncia concreta que investiga usted de denuncia falsa, ¿en ese caso hay algún avance también, doctora, algún trámite pendiente? Sí, hay varias diligencias pendientes. Vamos a estar convocando a otros funcionarios de los bancos que fueron también otras personas que tuvieron contacto con los cheques que se recibieron. Vamos a volver a solicitar informes a los bancos. Ya solicitamos varios informes, pero vamos a insistir con otros informes solicitando varias aclaraciones al respecto. Y en este caso, ¿sus? Vamos a convocar a declarar a todas las personas que los testigos vayan nombrando para poder investigar el hecho. Incluido, me imagino, en este caso a sus abogados, que en este caso eran los que ejecutaban efectivamente en algunos casos estos cheques. Por lo menos es una de las afirmaciones que ellos mismos hacen, ¿verdad? Como en este caso les corresponde, ¿verdad? Porque se trata de su trabajo. Pero ellos serían citados de alguna forma, ¿o no? No, nosotros lo que investigamos en el caso de los cheques son los funcionarios de los bancos los que tuvieron contacto con los cheques, no los abogados. No tienen nada de ver los abogados en este caso. Son los funcionarios bancarios. Claro, los funcionarios bancarios. O sea, los testimonios de ellos, lo que nos interesa, y también entender un poco cuál era el módulo operandi del por qué le daban ingreso igual a los cheques que estaban totalmente decididos. Ajá. Bueno, fiscal, nos quedó bastante claro. Le agradecemos mucho la paciencia y las explicaciones. Vamos a seguir siempre el caso, por supuesto, como corresponde. Gracias. Que tengan un buen resto de jornada. Igual, igual, otra vez. Te informó PBS Radio TV Digital. Era la fiscal Sandra Ledesma hablándonos así acerca de esto, que se confirma, ya de hecho nos decía el abogado, bueno, se tiene que dar cumplimiento, ¿verdad? Claro. Pero la decisión se conocía ahora.